Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. No pierda la paz en esta fiesta cívica de las elecciones del año 2023, así lo dijo el sacerdote Ilser López Martínez de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ya que los políticos hacen pelear a las personas y en la contienda siguiente hasta trabajan juntos. Nos preocupa siempre que llega este tiempo de la convocatoria a las elecciones y yo les diría lo que dice Jesús en el capítulo 14 de San Juan, no pierdan la paz. Y es hasta conocida aquella expresión que los políticos hacen pelear a la gente y a la siguiente contienda electoral ya andan juntos, ya son binomios, ya hacen alianza con aquellos que aparentemente denunciaban en la contienda electoral anterior. Entonces, no, vivamos esto como una fiesta cívica, cuánto quisiéramos que así fuera, ¿verdad? Son varias las opciones y por lo tanto cada uno tiene derecho a discernir, a reflexionar y optar por quien considere el más oportuno. Entonces, no porque mi vecino o incluso mi familiar simpatiza con este candidato que es del partido por el que yo nos simpatizo, no nos tomemos eso como decimos tan a pecho, ¿verdad? Porque, les repito, hay muchas personas que todavía no se hablan en base a hace cuatro años y resulta que aquellos por los que se pelearon ahora van juntos, ¿verdad? Y no, 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 no vale la pena, ¿verdad? Respetemos, ¿verdad?, el criterio de cada uno y yo creo que también es triste que la gente es fanática y siempre, cada cuatro años, lleva la misma decepción, ¿verdad? Que aquel que prometió tanto, al final no cumplió nada o cumplió poco. Entonces, no, ¿verdad?, respetémonos y cada uno que haga un discernimiento y que sí, hagamos también una opción en apego al bien común, ¿verdad? No solo buscando mi beneficio o que me ofrece para mí esto. Yo creo que el candidato debería de prometer el bien común, ¿no? No decir, te voy a ayudar en esto, a ti y a tu familia, no. Estos son los proyectos para la comunidad. Entonces, los invito a que vivamos esta fiesta cívica en paz.